Música Bueno, cuando me ofrecieron la Carta Blanca de Voto España, de Comisariari, tuve la idea de que girara en torno a los sublimeterodoxos. En un primer momento salió la idea de hacer un laboratorio de creación que sirviera como punto de encuentro. Y ahí pues llamé a Gonzalo y a Verónica y ellos dijeron estos dos hombres, Oliver Chanarín y Adam Blomberg, para dar el taller. Son dos autores muy muy reconocidos, editores, profesores, y bueno, sabíamos que lo iban a dinamizar o iban a conseguir dinamizar esta experiencia. La idea es potenciar el proceso editorial. Nos interesa mucho más lo que ocurre o lo que ha ocurrido durante estos días que el resultado final. Creo que empieza con confianza, con un respeto mutual, mi respeto para ellos y viceversa. Y empieza con una idea. Yo me dijeron que estaba interesado en algunos de los eventos que han estado sucediendo en Siria en los últimos años, especialmente ISIS ha estado demoliendo monumentos muy antiguos y arqueología sites en Siria. Y estos son estructuras que han estado por 2,000 años, defiendo las fuerzas de la fuerza de la gravidad. Están quedando arriba, no fallando. Y en un momento de un par de un par de horas, ISIS, este militante grupo, han venido con explosivos y bulldozers y han demolido este antiguo. Y no es solo violencia contra la gente, es violencia contra la cultura. Entonces en el primer momento hubo como un acercamiento más experimental en el cual se les propuso un poco diferentes ejercicios que escojan un rol de otra persona y fotografían como ese rol. Fueron como ejercicios de rompimiento de hielo y luego con todo ese material que tenía a priori, o sea, como un orden, no tenía orden, era como un súper caótico. Nosotros teníamos un montón de imágenes que habíamos ido sacando durante toda la semana a partir de diferentes ejercicios y también hablando siempre de lo sublime y de lo heterodoxo. Pero teníamos un caos mental, sobre todo porque somos ocho fotógrafos, cada uno muy distinto, que interpreta las cosas de una forma muy diferente. Y a la hora de organizar todo esto y ver cómo podíamos trabajar en equipo es cuando surgió todo el caos. En el segundo estadio en el cual se integra Oliver Chanarín, se le da a todo un sentido inesperado que encaja perfecto con la idea de Alberto, que es lo sublime y lo heterodoxo. Al final todo ese material mezclado de las diferentes personas se plasma en la idea de Totem, representando un poco todo el encuentro, las diferencias, lo sublime, lo divino, y la heterodoxia de mezclar muchos elementos que todos fueron construyendo. Pero sí que ayer hubo un momento clave con Oliver Chanarín cuando nos ordenó, digamos, el caos, que yo sí que pude entrar un poco en su cabeza y ver su manera de cómo le funciona la mente. Y ahí sí que dije, ostras, solamente por este momento había merecido la pena estar aquí. Y así empezamos con esta idea de violencia y de la idea de la gravedad. Y esta fuerza que siempre nos lleva a la fuerza que nos lleva a la idea de la totem, la totem pole, que es una especie de polo que se mueve de la tierra hasta el cielo. Es como una estructura divina. Se ha llegado a algo bastante espiritual. Y, por supuesto, es vulnerable a las fuerzas de la gravedad. Y, por supuesto, la gravedad se convirtió en una especie de protagonista en la exhibición. Pensar algo para los autores. Está directamente pensado para ellos. Entonces, yo creo que lo más interesante ha sido la reacción de ellos, cómo han ido cambiando anímicamente, cómo se ha venido abajo y se han subido tres o cuatro veces durante la semana, y cómo ahora están consiguiendo formalizar algo con lo que se sienten contentos. Así que yo creo, sin dudas, que eso es lo que me llevo a casa. Fue muy interesante ver cómo el grupo fue cambiando por diferentes estadios, y cómo se fue consolidando como grupo, y cómo al final han desparramado la creatividad. En realidad, la exhibición se llama Voodoo Gravity. Y es sobre esta relación con la gravedad. En ella, se verán las galaxias imaginarias que hemos creado. Se verán fotográficas totem poles, creadas de piezas de animales, muchas diferentes tipos de animales. Se verán los animales que han desparramados. Todo lo que en esta exhibición es sobre un tipo de vulnerabilidad y un tipo de instabilidad. Y así, estas ideas, estas son las cosas que están dirigiendo nos adelante como grupo, para hacer la creación. Y, believe me, no es algo que no sabíamos lo que hicimos cuando empezamos. Se evolucionó, se evolucionó a través de la conversación y a través de la jugación. Porque la jugación es la mejor manera de descubrir si es interesante o no. La gente va a ver un proceso de trabajo durante una semana de gente muy diferente, pero que al final ha cohesionado muy bien, materializado en una forma muy específica, que es el totem. Y perfecto. Acertaron de pleno. Yo creo que ahora que hago llegar, y he visto los resultados, pues estoy muy sorprendido. Han trabajado muy duro. Y el resultado me parece muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!